Y hablando de este tema en general, de lo que tiene que ver con el control de los impulsos, hay diferentes motivaciones, porque a veces las personas nos llegan con estas inquietudes, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué a mi niño, por qué al adolescente le está ocurriendo esto? Sucede que puede ser por algo genético, algo que van arrastrando de una generación a otra generación, se han hecho estudios del genoma humano, se han visto que ciertos rasgos, características, características, incluso hay unos genes relacionados con la parte de ciertos neurotransmisores, sustancias que están en el cerebro, que pueden predisponer a este tipo de actividades excitantes, de riesgo, de no medir peligros en algunas personas. En otras, puede estar relacionado con el ambiente, el ambiente en que se crían las personas, si están copiando, imitando acciones de tipo violento, impulsiva, pues también el ambiente puede llevar a este tipo de conductas que la persona no puede controlar. Dentro de también la parte biológica, se han visto que algunas sustancias en el cerebro pueden estas personas tener alteraciones que le impiden controlar estas acciones que hacen de esta forma tan, digamos, imperiosa o impulsiva, como lo hemos estado hablando. Entonces, hay una mezcla de factores que pueden llevar a que estas personas, desde niños, vayan desarrollando estos trastornos. Tratamientos, hay maneras de tratarlos, dentro de esos está, digamos, tratamientos para trabajarlos con una terapia de tipo cognitivo-conductual, trabajar estos pensamientos, como lo que hablaba esta persona, trabajar, evaluar los impulsos, qué tipo de impulsos se están dando, hacer un buen diagnóstico, para eso puede estar de la mano de un psicólogo, un psiquiatra, infanto, juvenil. Hay otras terapias con fármacos, medicamentos que ayudan a controlar estas acciones, estos impulsos y también tenemos otros tipos de terapias a través de cirugía, también terapias de relajación, meditación, yoga y actividades varias que pueden realizarse. Sin embargo, es importante que se haga un tratamiento individualizado, como hemos hablado en otros segmentos anteriores.